Que sabor, pero que sabor Y vuelve el sabor de la cumbia Con caramelo Rosa, rosa Ya no insistiré, ya lo he comprendido Que tu amor por mí ya está perdido Sé que sales ya con un nuevo hombre Lo que tu me hiciste no tiene nombre Ya no saldré a buscarte, me he ido con mis amigos Pues todo está perdido, ya no tiene sentido Solo quiero negarme para ya no pensarte Y ya no saber más de ti Vete, vete Ya no te quiero Vete Vete, vete Yo no soy tu juguete Vete, vete Eres mujer mala Vete, vete Y que el otro te aproveche Solo vete Que tambor Pero que tambor Marquito Medina Goza tu cumbia papá Ya no insistiré, ya lo he comprendido Que tu amor por mí ya está perdido Sé que sales ya con un nuevo hombre Lo que tu me hiciste no tiene nombre Ya no saldré a buscarte, me he ido con mis amigos Pues todo está perdido, ya no tiene sentido Solo quiero negarme para ya no pensarte Y ya no saber más de ti Vete, vete Ya no te quiero Vete Vete, vete Yo no soy tu juguete Vete, vete Eres mujer mala Vete, vete Y que el otro te aproveche Solo vete Venga este sabor Venga este sabor Música Música ¡Gracias!